Andercel y Kerem Bursin, una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca, suelen estar en la agenda con su relación. El vínculo romántico entre ambos es seguido de cerca por sus fanáticos y medios de comunicación. Finalmente el cariñoso mensaje que Kerem Bursin envió a Andercel tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Este cariñoso mensaje recibió amplia cobertura tanto en las redes sociales como en la prensa. En este vídeo examinaremos los detalles del amoroso mensaje que Kerem Bursin le envió a Andercel y cómo este mensaje se refleja en su relación. En la primera parte discutiremos los detalles detrás de este romántico mensaje de Kerem Bursin y el contenido del mensaje. En la segunda parte evaluaremos la reacción y los sentimientos de Andercel ante este mensaje. En la tercera parte discutiremos las publicaciones que el dúo compartió en las redes sociales y los efectos de estas publicaciones en sus fans. En el cuarto capítulo explicaremos en detalle la historia de la relación de Ander y Kerem y sus experiencias desde su primer encuentro hasta hoy. En la última parte evaluaremos los comentarios de los fans sobre esta relación y los planes futuros de Ander y Kerem. Detalles del amoroso mensaje de Kerem Bursin Kerem Bursin es un nombre conocido por sus gestos románticos y actitudes sinceras. El cariñoso mensaje que envió a Andercel recientemente afectó profundamente tanto a sus fans como a los medios. Este mensaje reveló una vez más el profundo amor y la devoción de Kerem por Ande. Entonces, ¿cuál era el contenido de este mensaje y por qué Kerem Bursin envió este mensaje? El mensaje que Kerem Bursin envió a Andercel llegó con un vídeo romántico compartido en las redes sociales. El vídeo incluía fragmentos cortos de los hermosos momentos que Kerem pasó con Ande y sus recuerdos con ella. Este vídeo provocó momentos emotivos entre los espectadores y demostró una vez más el fuerte vínculo entre la pareja. Al final del vídeo, había un mensaje sincero que expresaba el amor de Kerem por Ande. En su mensaje, Kerem expresó cuánto amaba a Ande y el lugar importante que ella ocupaba en su vida. Afirmó que estar con Ande fue una gran fuente de felicidad y paz para él. También expresó la energía positiva y la felicidad que Ande trajo a su vida. Este emotivo mensaje reveló una vez más el amor y la devoción de Kerem por Ande. Este romántico gesto de Kerem Bursin conmovió profundamente no sólo a Andercel, sino también a los fans de la pareja. El vídeo y el mensaje que se difundió rápidamente en las redes sociales, rápidamente recibió grandes me gusta y miles de comentarios. Los fanáticos apreciaron el gesto romántico de Kerem y expresaron su amor por el fuerte vínculo entre los dos. La razón detrás de este amoroso mensaje puede ser que Kerem quiera celebrar su profunda devoción por Ande y su relación con ella. El dúo puede experimentar momentos difíciles de vez en cuando debido a su apretada agenda de trabajo y la atención de los medios. Sin embargo, estos gestos románticos pueden ayudar a fortalecer su vínculo y solidificar aún más su relación. Es posible que este mensaje de Kerem haya sido enviado para expresar una vez más su amor por Ande y mostrar cuánto la valora. Es posible que Andercel haya experimentado una gran intensidad emocional cuando recibió el cariñoso mensaje de Kerem Bursin. Es posible que este gesto romántico haya dejado profundas huellas en el corazón de Ande y se haya convertido en un recuerdo inolvidable para ella. La reacción y las emociones de Ande ante este mensaje revelaron una vez más cuán fuerte y sincera es su relación. En el momento en que recibió el cariñoso mensaje y el vídeo de Kerem Bursin, los ojos de Ande se llenaron de lágrimas y sintió una gran felicidad. Ande quedó muy conmovido por el gesto romántico de Kerem y sintió una vez más su amor por ella. La devoción y el amor de Kerem por Ande han sido una gran fuente de confianza y paz para Ande. Después de este romántico mensaje, Andercel pudo haber agradecido a Kerem en las redes sociales y haber expresado su gratitud por su gesto. Es posible que sus fans hayan recibido esta publicación de Ande con gran interés y aprecio. Ande expresó abiertamente su amor y devoción por Kerem, revelando una vez más la sinceridad y el fuerte vínculo en su relación. La reacción de Ande ante este mensaje también muestra cuán fuerte y saludable es la comunicación entre la pareja. Ande y Kerem, como pareja que puede expresar abiertamente su amor y sentimientos mutuos, priorizan la honestidad y la sinceridad en sus relaciones. Estos gestos románticos fortalecen aún más el vínculo entre la pareja y solidifican su relación. Estos gestos románticos fortalecen aún más el vínculo entre la pareja y solidifican su relación.